Música 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 Se lei ti amasse io, se lei ti amasse io, potrei soffrire e anche morire pensando a te, ma non ti ama, oh, lei non ti ama, oh, oh, e io non voglio vener ti morire, morire per lei, oh, no, 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 no No hay nada en el reloj En un solo momento Lo que existe entre nosotros No hay nada en el reloj Si me te amaste Pero no te amaste Por te sofrir Y también morir Pensando a ti Pero no te ama La, 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 la. En el que moriré, moriré, esperé